Música 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 Hola amigos de Huerta Inclin estamos aqui con un nuevo video Para el canal y esta vez de preguntas y respuestas Número 4, WoR responde Eh, ok, hola Hola, Joaquín Joaquín, ¿qué estás haciendo? Eh, haciendo un video de YouTube Joaquín, no puedo pasar, no aguanto, estoy haciendo un video Otra vez estoy en YouTube, Caralitos, hola, ¿cómo están? Sí, sí, sí Mamá estoy saliendo en YouTube Ya, 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 ya Sí, estás en YouTube, sí ¿Quién te van a preguntar? Porque yo no tengo nada que preguntarte Los suscriptores y algunos que no están suscritos porque son Ok, ok ¿Quieres acompañarme? ¿Quieres de aquí o ve? Cierto, vamos con la primera pregunta Ok, Joaquín, tú vas a empezar ¿Y por qué yo? Porque tú eres invitado Y el otro, pues, el otro Nebura, a Nebura, yo no puedo estar con vosotros Ah, sí, ese güey se fue a Clases de Francesco Sí, güey Ojalá, ojalá, ojalá ahí lo aprenda bien Porque de la patada que le voy a dar Lo voy a mandar hasta allá, cabrón A la pinche París Cuando tengas cuerpo, cuando tengas cuerpo podrás Pero por el momento no, y tú haz la primera pregunta Ahorita me estaré haciendo mis preguntas Brian Maldimir pregunta ¿Qué haces si te proponen entre 100 pesos por 3 perros nubes? ¿Nubes? No sé, así escribió el pendejo Siguiente pregunta Ah, mira, es el mismo pendejo, Brian Maldimir ¿Otra vez? ¿Qué es el pendejo, güey? Ok, ok, dime la pregunta ¿Por qué no me ama si yo lo amo? Yo lo amo O sea, te dicen Aguanta, se me leenma la traba, carnal ¿Por qué no me ama si yo la amo? Es que, es que estás bien horrible, carnal Te voy a dar un consejo Primero exprimete los putos, ya Y luego cortate el pelo, que pareces Que, que pareces, no sé, güey Pero cortatelo ¿Sabes que el del, la foto de perfil no es el, verdad? Siguiente pregunta ¡Lio! ¡Lio! Güey, no mames ¿Cuántas preguntas de esos de pendejo? A ver Pinchy, Brian, Maldimir Como te pinche llames, cabrón, ya No sé Si te ponen a escoger entre Sasha Gray O Mia Khalifa ¿Califia? ¿Califia? ¿Califa? ¿Quién escoge? O sea Güey A Mia Khalifa A Mia Khalifa O sea, estamos hablando De dos actrices GUBERNAMENTALES En La web ¿Cuál escogemos? ¿No las conoces? No ¿No las conoces? No, mira Pero si he visto fotos Y... Pero... Pero no, no las conozco O sea, no sé que se... ¿Qué hacen, güey? Dígale que no, mame Dígale que no, mame Dígale que no, mame Que no, mame Güey, mira Mia Khalifa Y la otra chamaca Güey, mira, güey Son pinches andreses porno Mia Khalifa Güey No sé que pendejada tengas en la cabeza, güey Pero sin condones más rico Aleluya 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 Fatima Fatima Contreras Dice que sí puede salir No, no No, no No De punto Siguiente pregunta Otra que quieras repetir ¿Eres gay? O sea Aguanta, aguanta, aguanta Dice W H Dapa Contreras Es Dap Dap Ese pendejo no alcanzo a leer desde aquí, güey Dapne Contreras Ok Es Dapne, es Dapne Dapne Contreras Ok ¿Eres gay? ¿Por qué? No, no soy gay O sea, siempre en las preguntas y respuestas siempre tiene que ver Dos tipos o un tipo De que me pregunte si soy gay ¿Qué sucede ahora cuando nos dice eres gay? Sí No No soy gay Omar, 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 Omar ¿Qué? ¿Eres gay? No, no soy gay Siguiente pregunta ¡No soy gay! Gabriela, venga ¿Te vas a dar un melón cuando vaya a tu casa? La verdad, lo siento mucho, pero ya se acabó Tiene puras sentías Bueno, también ya se acabaron ¡Gracias mamón! Yo quería una Quería el Frank Ajá Entre el Chuy y tú ¿Quién es el look y quién es el seme? ¿Qué? ¿O sea qué? O sea, quién es el que da, quién es el recibe Oh, mmm, yeah Me voy El que... yo El Chuy yo soy el que da El Chuy es el que recibe comma Siguiente pregunta ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Josh no la voy a leer Aguanta ¿Si es algo malo o no? Aguanta, carnal, déjame leer completo Jajaja Dice... Mira, no alcanzó a leer desde aquí, pero mira ... Aún te sigue doliendo la friendzone ... O los cuernos ah no, disculpenos los dos jejejejejeje osea... todo bien le sigue doliendo a la frentza o no wey ya, pítelo si, lo admito, osea, si wiiiiiiiileeeeeee ¡LACHO AS FRANK! Franz, crea en 54 dólares insultan ok, eh no se gay primeramente a, el no, el ok, no eres gay y no pasa nada de eso y no admito nada, o sea, no soy gay o sea, eso suena muy gay esa pregunta la neta. ¿Por qué? ¿Qué dice güey? O sea o sea, dice que el Chuy y yo piensan que nos amamos o sea, no sé por qué lo metes y no salen ni en algunos videos míos. ¿Y no es así carnal? Eh, no, la verdad no Ay, chingada. Bueno Siguiente pregunta. Y aquí Lane Mendoza dice. ¿Cómo estás carnal? Pues yo estoy bien ¿Y tú estás bien? Yo estoy bueno No, no, tú no güey, tú no. Ah, espérate No te falla, yo sí estoy bien. Siguiente pregunta Yo sí estoy bien. Joaquín Ramos Dice. ¿Canta una canción de Michael Jackson? No Ah, güey, 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 güey Jesús Ramos ¿Te alcanza tu partner para comprarte unos cacahuates? Eh No. Bueno, nada Soy pobre Sí, sí, yo creo ¿Qué es? Jesús Ramos ¿Cuándo subirás un troleo? Siguiente pregunta El mismo idiota pregunta Ok ¿Por qué no subes videos de GTA V en tu PC Gamer? Primeramente, no subo videos de GTA V porque no es tan buena mi computadora No es una PC Gamer, es una laptop conectada en varios cablecitos a la pantalla Otro conectado a Joaquín De hecho, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Esa es su laptop No va a ver O sea, déjame, güey, déjame O sea, aguanta, espérate Aguanta Ahí ya te ves Ahí está Ok, una cosa ¡Jafón, vuelvas a juzgar más! ¡Cámara! ¡Perro! ¡Boom! Cristian A la verga Digo, AVE ¿Qué hacían las personas antes de respirar? Siguiente pregunta Luis Aarón López García Ajá ¿Eres Gai? Ya, siguiente Manuel Duñez Murillo ¿Cuánto ganas? Aprox O sea, aprox significa aproximadamente Pues se ve que a la madre casi no me la llevo pegado Es más, mira, próximamente tendré Face Ejeje ¿En serio? ¿Sabes hacer este Facebook? ¡UEVO! Quien te pregunta Marcos y el swatcho Digo, el swatcho Ok ¿Cuánto ganas? ¿Otra ve? ¿Otro? O sea, no, 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 no Uno, no sé, ¿cuartos? Un límite Apena le cansa para los pinches cacahuates, güey ¡Cállate, güey! No tiene que saber Ok Estas preguntas Son de Whatsapp Es que, como algunos no tienen Facebook Pues también lo dije en el Whatsapp Obvio que ¡Deayer! ¿Dónde está el cuerpo de Joaquín? Ok, esa pregunta va a ser para ti Y tú la vas a responder Pues mira carnalito, no sé quién carajo eres Porque no me pusieron la maldito nombre ahí Pero Ah, ya me acordé, ya me acordé, ¿quién fue? ¿Quién? Fue la que te puso Joaquín te odio en la pregunta de Tag 10 canciones Que es... Ah, fue esa loca Sí, ella Mira, primero que nada, tengo cuerpo Nada más que no lo enseño porque Está muy cuadrado, muy sexy Y pues Capaz y te ilusiona y Ya me ha pasado Y ya tú sabes Aguanta, aguanta No queremos saber tu pasado, ya sé Te pones muy sentimental, ya sabes Era una muñeca, era bien puta El pedo es que Luego saldré con mi cuerpo al aire Porque este maldito cuartito está muy chiquito Y yo tengo un cuerpo acá, muy chingón Siguiente pregunta Martín Villegas, su sueta ¿Has jugado Enter Today? ¿Puedes ser...? No Esto es para ti, canal ¿Usted usas bot? No Melina ¿Has usado bots, carna? Eh, no, no Ok, sí ¿Por qué no eres challenger en LOL? O sea, a LOL lo dejé de jugar, no sé por qué Es que la nueva... Se te acabó el internet Bueno, aparte, o sea, aparte Es pobre Olvídalo, güey Es insultos para otro pendejo ¿Cómo tú? ¡Mira la... 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 Orlando Sánchez! Te pregunta ¿Tupar o masticar? Es que no sé yo, o sea... No, no entiendo yo Masticar, creo Oye, Ornaldo Ni siquiera conoce a Mia Khalifa, güey Siguiente pregunta Santiago Salazar dice ¿Crees que soy guapo? Güey, ya tocó un polentrovirus ¡No mames, güey! Es solo una foto Ah, ya pensé que ya era la pinche advertencia de Abbas Pero tú qué piensas de su imagen Tiene un chango en la cabeza O está parado de manos, caro Pues... no sé, la verdad Siguiente pregunta Aguanta Ok, Valeria Sacedo Nos pregunta Si tú viajaras al pasado Y te encontraras a sí mismo ¿Qué le diría? Le diría Que se dedicara a esto Pero antes Que lo hagan una vez Para tener más suscriptores Porque Está muy batalloso conseguir ahorita Está muy batalloso Si yo me encontrara con mi yo del pasado Le diría que no se la jalara tanto La tiene chueca Ok No, no tienes que decir Pero... Siguiente pregunta De la misma Pregunta número 2 ¿Desde cuándo empezaste tu canal? Uh-huh ¡Uh! Mira Desde aquellos tiempos de Me llamo Jeff ¡Mierda! ¿Quién es tú? Me llamo Jeff Me llamo Jeff Me llamo Jeff Y... Pues debe ser como unos Voy a cumplir el año Es más, no Voy a cumplir los dos años Ah, sí Cuando hacías videos con el Sí, no Quiero recordar hacer esto, güey Me dio vergüenza Ay... Pregunta Si tú viajaras al pasado Y te contarías a sí mismo ¿Qué te dirías? No, no, eso no, güey No, eso no, güey Es la pregunta número 3 Ah, sí, es cierto Esa es la 1 Es que hicimos otra pateada Aguanta Eh... Pregunta 3 Sí, ¿verdad? Sí Eh... Aguanta Aguanta, me están marcando Aguanta Aguanta Ah, güey Otra vez interrumpiendo, ¿no? Espérate, güey Capaz es algo importante Hola ¿Por qué? Ah, cabrón ¿Quién habla? Soy tu hermano Dice mi mamá No sé, así como No te quieres pegar De la pared No me hubiera equivocado Ya de una vez La tercera pregunta Ajá ¿Quisieras regresar con tu ex? Sí Sí En la prensa Ah 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 Aguanta 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 Bueno, otra Y bueno, eso ya fueron todas las preguntas Y... ¿Qué? ¿Ahora qué se hace? ¿O qué? Fue la despedida La que siempre nos está bien Ah, sí, miren Yo soy Yo fui Hawa King Así que hasta la próxima No, a mi manera, güey A ver, entonces, ¿cómo? Bueno, chicos, espero que les haya gustado este preguntas y respuestas número 4 No olviden suscribirse, comentar y darle like a este video De huevo Y pues algo que quieres agregar, algo, Joaquín No sé, tú me dijiste que tenía que enviar unos saludos o no sé Ah, sí, es cierto, casi se me olvida Uy, los saludos Tú vas a hacer los saludos, o sea, ahí te los pongo ¿Qué? Tú vas a hacer... ¿Por qué yo? Porque tú quieres... Porque ellos quieren que tú mandes los saludos ¿Los saludos? Bueno, mira, está bien Te lo voy a dejar pasar, ¿no? Ok, ahí te los apunté Porque obvio que algunos están en inglés Y no te los vas a hacer Aparte, aguanta Apenas... Me golpeé la cabeza Y tú quieres que apenas aprenda a leer, güey A ver ¡Órale! Ponte a mandar saludos ya A ver TerripGamer35 No sé quién carajo eres Si eres un niño rata O eres un niño de... De la época del friki, ¿no? ¡Ah! Pórtate bien ¡Ah, me doli... Un saludo para ti, carnal También un saludo para Giovanni ¡Déjate de reír, cabrón! Perdón, es que... A ver, un saludo para Giovanni Y un saludo para Valeria Salcedo ¿Eh? Ok También quiero mandarle un saludo a... Mezzili ¿Qué pedo? Mezzili ¿Así dice? Sí, sí, aquí dice Ok Un saludo para Mezzili Que aquí la tengo en el Zona Beat ¡Hola! Mira, llégale Ahí, ahí, siéntate ¿Verdad? ¡Qué loco! ¡Eh! ¡Mira! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Mira que todo! Se cayó bien Oye, ¿tienes novio? ¿Y yo qué soy? Pues... Bueno, eh A la piel son, hombre Bueno Y también ¿Ahora qué se siente tú la piel son, eh? Cállate También a la Silvia Marlene Aquí la tengo a la Marlene también, creo A ver ¡Ah! La Marlenita, ahí era Ya tengo dos, ¿no? A ver Y bueno, estos fueron todos Todos los dos, creo ¿No? ¡Aperate! Tengo todo Esto ya es suave ¡No! Me asustaste, güey Y bueno, eso fue todo Espero les haya gustado el video Ahí nos vamos a la próxima Ahí comentenme si quieren Que haga el rap de Joaquín Próximamente Y... Hasta la próxima Ya Bye 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 No me copias sin la despedida Ah, bueno Yo fui Joaquín Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Ah! Bye ¡Suscríbete! ¡Gracias!